11 de la mañana, 31 minutos, Axel está en los estudios de FMLike y le damos la bienvenida como amigo de la casa ya. Muy bien, muchas gracias, buen día a todo el mundo. Ya hablamos un montón. Ya hablamos un montón, estuvimos hablando de tendencias de la música, hablamos de las bailadas, de todo lo que nos copa. Pero hablemos del motivo, adelanto, de tu próximo disco que sale ahora el 16 de octubre. Contanos cómo te sentís, hay ansiedad, hay nervios, ¿cómo lo llevas? Eso no se pierde nunca. La verdad que pasan los años y las ilusiones siempre están intactas, la emoción y las ganas de que la gente lo descubra, la ansiedad esa está siempre. Uno va tachando los días para que llegue el 16 de octubre, pero bueno, es algo con lo que aprendes a lidiar, lógicamente. Lo que pasa es que un disco lleva muchos meses de trabajo y cuando uno lo termina de imprimir y se fabrica todo, decís, bueno, porque va a salir físico el disco también, como me gusta a mí. Entonces, uno quiere que la gente lo tenga allá, el arte. Hicimos un álbum de manera como, no quiero decir clásica, pero un disco con todo el librito, con todas las canciones, con fotos, con los créditos, como tiene que ser, a mí me gusta así, ¿no? Que la gente tenga algo físico tangible, en un mundo tan hoy como digital todo, ¿no? Pero bueno, estoy con muchas ganas que la gente descubra este álbum que tiene 12 canciones, que describe un poco todas las emociones que me han atravesado los últimos años. Porque yo siempre saqué discos cada dos años, dos años y medio, y ahora hace siete que no saco un disco. Un montón. Así que, con muchas ganas de que la gente lo descubra. El motivo es este primer single que elegimos porque creo que, creemos todos, que representa una de las emociones más fuertes que me atravesó estos últimos años, que fue un poco la soledad, los cambios en la vida muy abruptos, los golpes. Creo que, bueno, colectivamente todos hemos vivido golpes, que fue la pandemia que nos aisló, nos encerró, nos alejó de nuestra gente querida tanto tiempo. En Argentina ni hablar que fue la pandemia más larga del mundo. Pero en todos lados, ahora que estoy presentando y haciendo entrevistas con toda América, todos sufren en eso. Y ha dejado muchas secuelas que, hasta yo creo que aún todavía hay muchas que no las estamos percibiendo. Yo tengo, yo soy papá, entonces yo ver a mis hijas perder dos años de escuela, y eso que es donde vivimos nosotros fue un solo año. El segundo año la gente de la escuela se la jugó, hizo una carta al ministerio y dijo, vamos a dar clase igual. Pero verlos en casa, por más que uno le depositaba todo lo que podía, ellos perdieron un contacto fundamental un año entero con sus amiguitos. Y celebrar cumpleaños y navidades, y creo que eso a la larga se va a empezar a notar, lamentablemente. Sí, de hecho si lo pensás hay niños que nacieron en pandemia y que hoy tienen cuatro años y la mitad de su vida fue en pandemia. Es un montón. Yo tengo un hijo de cuatro años, nació en el 2020. Claro. Y dos años estuvo en la casa, feliz, obvio. Obvio, pero bueno, después el cambio del contacto exterior tan brusco también es fuerte. Bueno, cuando salíamos, él no soportaba las motos, los ruidos, no entendía nada. Claro, vas a un restaurante, estás lleno de gente. ¿Quién es esa gente? No es mi familia. Exacto. Y yo creo que por esa razón también hoy tenemos muchos niños y adolescentes y gente de entre 20 y 30 años que ya no son por ahí tanto adolescentes, pero son jóvenes con ataques de ansiedad, con depresión, con desorientación también, ¿viste? Como uno va en automático, ya laburan o ya estudian o esto, pero algo les pasa, hay una insatisfacción, un desgano, que no sé de dónde viene. Pero bueno, hay muchos cambios en la tierra en general, en el universo energéticamente que hay que amortiguarlos de alguna manera. Entonces, me parece que responsabilidad de muchos artistas, que hoy día lo hablamos, no soy el único, hay un montón. Tini ha salido a hablar y está buenísimo porque genera conciencia. Y el motivo habla de eso, de los momentos difíciles de la vida, donde no encontramos el suelo, donde no encontramos el motivo para estar vivos, el porqué, el sentido. Pero es una canción de mucha esperanza, ¿no? Porque tiene un estribillo realmente inspirador y en el caso personal mío me sirvió mucho para sanar. La música siempre sana y yo creo que es un proceso igual largo. Obvio. Pero bueno, hay que, al hacerse uno cargo de esos lados, de esos momentos difíciles, de decir, che loco, si yo la pasé mal y estoy mal y me lo permito, creo que eso es el principio de la mejoría. Obvio. De la sanación, ¿no? Es decir, reconocer que uno tiene debilidades, defectos, lugares sombríos, como también lugares luminosos y virtudes y dones, pero que un humano completo se conforma de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y viste que cuesta reconocer esos lugares oscuros o tristes o cuando, entonces está bueno poder reconocerlo tal cual. No es fácil. Es que uno, es que uno, son lugares incómodos. Tal cual. Pero creo que a partir de las charlas incómodas o de reconocerse a uno con esas cosas es que uno verdaderamente crece o crecen las relaciones. Entonces, esta canción habla de eso, de reconocerse vulnerable, del reconocerse dolorido, del reconocerse solo a pesar de tener mucha gente alrededor. Entonces, a partir de ahí, es el puntapié inicial para empezar a crecer y sanar, yo creo. Sí, y también esto que decís vos, que está bien que pase, porque también uno a veces cree que, viste, la vida tiene que ser lineal, para arriba, todo bien, y uno tiene sus baches, sus valles, sus momentos. Es parte también del crecer, del vivir, básicamente. Claro, es la vida misma, pero es lógico igual. La naturaleza humana hace que cuando vos conoces a alguien, no le vas a contar tus defectos, ¿no? Obvio, uno se vende de la mejor manera que puede. Y porque uno quiere ser aceptado, quiere encajar en un grupo de amigos, en una familia, encajar en un grupo de trabajo, tenemos que encajar. ¿En cuál? Ojo, eso también genera mucha presión, porque ¿por qué hay que encajar siempre? Obvio. ¿Por qué no puedo no encajar en algún lugar? Me importa un comino si no le caigo bien a alguna persona. Pero bueno, nuestra naturaleza es ser aceptados. Entonces, cuando conoces a alguien o ingresas a un grupo, mostrás tu mejor lado. Obvio. Que después el resto lo vayan descubriendo de a poco y bueno, vean cómo lidian con eso y si me aceptan o no. Pero verdaderamente, para que alguien te acepte como sea, como amigo, pareja, compañero de trabajo, lo que sea, tiene que conocer un poquito de todo eso también. Porque amar a alguien, por todo lo que brilla, es fácil. El desafío es amar a esa persona, o aceptar y querer, por todo también lo que no brilla. Tal cual. Un amigo que sabés que tiene mil defectos y yo dices, yo lo banco igual y lo amo así como es. Yo tengo mis amigos de toda la vida que saben que tengo millones de defectos. Y me dicen, loquito, porque me dicen el loco a mí, ¿no? Loquillo. Loquito, yo te banco como sos. Porque sé que tenés esto que está bueno y esto que no me gusta. Pero te banco igual, así somos. Y todos tenemos defectos y virtudes. Obvio. Y bueno, creo que el motivo justamente habla de eso. Todas estas cosas. Te llevó mucho tiempo hacer el álbum porque, a ver, vos contabas que hace siete años que nos sacás un nuevo disco. Pero, digamos, la composición y eso fue en el último tiempo. O hay también cosas que vienen. De todo, de todo. Sí, sí, porque obviamente fueron, yo saqué un álbum en el 2017, en agosto, y giramos dos años y medio. Claro. Entonces, yo en el 2020 estaba preparando un disco y ese disco, la pandemia hizo que no se frenara y no salió nunca. También cosas personales, cambios en la persona que son lógicos también. Ya tengo más de 40 años, aunque parezca de 39. No, mentira. Ya tengo más de 40, entonces, lógicamente, hay cambios en la vida, reales y sustanciales, ¿viste? Y importantes, que hacen que uno quiera a veces decir, pará, pará, pará un poco la pelota. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero escribir? Claro. ¿Me entendés? O no te identificás con esa letra que hiciste hace dos años. Dicen, chico, ya no soy ese. No, pero eso está bien. Eso está bien. Porque, obviamente, que yo no soy el Axel de Cerebro de la Vida, el Axel de Amo, o Te Voy a Amar a Tu Amor por Siempre. No, pero sí ese Axel habita en mí. Obvio. Y a mí cuando me dicen, ay, cantame la clave para conquistarte, ese primer disco que te llamabas Axel Fernando. O sea, que claro, me encanta cantarla, pero yo sé que ese niño era un adolescente que pensaba en un amor así. Hoy pienso que el amor es otra cosa, ¿no? Creo que el amor, una cosa es el enamoramiento, otra cosa es el amor. El amor es un camino, ¿no? Y que realmente uno puede decir, che, realmente creo que esto fue amor, casi en el final de la relación. Cuando mirás para atrás y decís, che, no, esto es amor. Esto fue amor y es amor. Hay amores quebran un tiempito, hay amores quebran toda la vida, no sé. Entonces, este Axel de hoy creo que es mucho más maduro y yo sentí las ganas de frenar también y de ver qué había para decir. Y estoy súper feliz y orgulloso de lo que van a escuchar en octubre porque es el Axel que yo quiero que conozcan. Hoy día la canción que más me representa es el motivo, no es amo, no es que voy a amar. Ojo, amo mis canciones y las vivo cantando y me apasiono y cierro los ojos y me toca el corazón y puedo llorar cantando amo. Y te transportás también a ese lugar, ese Axel lleno de ilusiones, de sueños. Decís, mirá cómo pensaba, cómo imaginaba. Eso también es hermoso. Pero bueno, distinto. Pero claro, pero hoy el motivo es la canción que me representa y que si me decís, cantame una canción que hoy sea Axel, es el motivo, sin ninguna duda. Tal cual. ¿Es un álbum solo tuyo o hay colaboraciones? Vamos a ver feats. Hay colaboraciones, sí, sí. Ok, hombres, mujeres, internacionales, nacionales, un adelantito. Mira, hay tres, pero voy a hablar de dos, porque son artistas consagrados que se dedican a esto hace muchos años, que son los dos internacionales, una mujer y un hombre. Ok. Pero después hay otra colaboración, que es una canción con mi hija. Entonces, bueno, no es profesional ni nada, pero... ¿Con tu hija más grande? Sí. Así que no le gusta mucho que hable de ella ni que la exponga ni nada, porque está con... Obviamente, lógico, la adolescencia te hace que me gusta, pero no, pero está ahí, pero no sé bien lo que quiero. Obvio. Si a los 40 no sé bien lo que quiero, quiero a los 14. ¿Pero cuántos años tiene tu hija más grande? 14. Wow. 14 y medio ya. Ya estamos planificando sus 15. A ver si está de 15. Y alguna celebración va a ser, obvio. Seguro. Viste que también ahora está muy bueno el tema viaje, cada vez más tranquilo. Yo le digo lo mismo, hija, viajá, andate con tus amigas a donde quieras. No pasa nada. Pero le digo también hacer las dos cosas. Claro. Hacete una fiesta para celebrarlo, que es importante, me parece que hay que celebrarlo. Pero también viajá. Hacé un viaje con dos, tres, cuatro amigas que sean las más cercanas. Y que te acompañe papá o mamá o algún adulto que vos tengas ganas, un padrín, una madrín. Alguna tía copada. Claro. La tía Pato. Sí, alguien que ella se lleve bien y que sabe que le haga la gamba en todo y que vaya a disfrutar. Pero sí, ya va a cumplir 15 el año que viene. Claro, wow. Cómo pasa el tiempo. Bueno, y hablando de eso, se vienen tus 25 años de carrera. Sí. Bueno, se vienen... Que ya no es carrera tampoco. Es una vida. Ya no corro con nadie. Claro. No, que uno dice, no, la carrera, ¿la carrera con quién? Yo creo que es camino. 25 años de camino, de trayectoria. Es cierto. De compartirme con la gente, de abrir mi corazón a un público más maravilloso que siempre me recibió. Y me fue aceptando como soy. Y me fue conociendo con mis lágrimas, con mis tristezas, con mis alegrías, con mi energía también a veces avasallante. Pero bueno, arrancamos la primera celebración, el primero de noviembre en el Teatro Ópera. Sí. Así que muy feliz por eso. Quedan ya pocas entradas, así que muy agradecido también por eso. Si se pueden meter ya en tiquetex.com.ar. Sí, ya. Así que métanle antes de que termine la nota, porque se agotan. Sí, quedan pocas. Así que va a ser la primera parada. Y después tenemos el 29 en Rosario, en el Teatro Broadway y el 30 en el Quality de Córdoba. Igual hay muchas fechas de aquí hasta mayo. Vamos a recorrer todo el país y Sudamérica celebrando los 25 años. Pero bueno, la primera cita muy importante es el primero de noviembre en el Teatro Ópera. Concierto muy renovado, pero concierto donde vamos a repasar los 25 años. Hasta lo nuevo, por supuesto. Con la esencia de siempre. La gente que me conoce sabe lo que va a haber. La gente que nunca vino, vengan a disfrutar una noche especial. La gente que por ahí vino hace un tiempo y hace mucho no viene a vernos. Vengan porque se van a ir vibrando muy alto realmente con el concierto. Bueno, linda energía. Bueno, siempre en tus shows pasa esto de buena energía. También la gente va predispuesta, va un poco a eso. A relajar, a escuchar, a disfrutar de la música. Después de tantos años de camino, digamos, no carrera. ¿Cómo se preparan los shows? Digo, ¿estás más relajado? Dejas como, bueno. No, no. ¿O sos obse de cada detalle? No, no. Estamos en cada detalle. Cada detalle. Incorporás gente nueva. Ok. Que te aporta cosas nuevas. ¿Te gusta seguir innovando? Sí, sí. ¿O estas visuales distintas? Van a ver todo muy renovado. Que me encanta eso. A mí me gusta que la gente se vaya al concierto y diga, wow, por más que lo veas hace 25 años, Axel está totalmente renovado. O el show me sorprendió, o un efecto, o algo que sucedió. O la música, o la palabra, que también es muy importante. A mí me gusta siempre estimular la capacidad de asombro. El factor sorpresa siempre tiene que estar ahí. Así que, igual obviamente vamos a hacer canciones de todos los discos hasta el día de hoy. Así que va a ser un concierto muy, muy completo y donde te puedo asegurar que la gente se va a ir muy vibrando muy alto. Una experiencia. La experiencia, Axel, la podemos llamar. Es que es así, es como realmente las últimas fechas que hemos hecho, yo sentía, y la gente le decía, que era como una ceremonia más que nada. Claro. Porque pasás por un montón de estadios emocionales donde la gente de repente mirás, están llorando, pero desahogándose. Después están bailando a pleno, saltando, y abrazados, y en amor, y con una energía muy linda, muy linda. Sí, y aparte siempre lo que tienen tus canciones, creo que ya te lo he dicho varias veces, hasta las canciones con letras más duras, siempre tienen ese dejo de esperanza. Sí. Entonces, eso siempre es lindo también porque uno se queda como, bueno, hice catarsis, pero bien. Todo va a estar bien. Es que el concierto es como una catarsis, es verdad. ¿Cuál? Porque la música sana, y justamente creo que, volviendo de vuelta al motivo, esta canción, tiene eso. Es una canción realista, que te plantea un escenario fuerte porque me tengo que hacer cargo de todo esto, pero tiene un servicio muy esperanzador. Es una canción de mucha inspiración. De hecho, la canción salió hace 20 días nada más, y me pone muy feliz recibir tantos comentarios, como no me pasaba con las últimas canciones, de la gente diciendo, loco, me llegó un momento justo, me está pasando esto, o me pasó tal cosa, y me está ayudando a salir, y me pone muy feliz. Porque de eso se trata, ¿no? La conexión de un artista, ese puente, es que es la música, lo que tiene que provocar es eso, ¿no? Que la gente le haga propia la canción y diga, no, es mi bastón ahora y me ayuda. Sí, aparte a veces uno le pasa algo pero no lo puede poner en palabras, y esa canción vino a bajar esas ideas y también está bueno. Y el motivo es que es una canción para escuchar dos, tres, cuatro veces, para captar todo el contenido que tiene, porque tiene mucha data, mucha letra, y seguramente que en la primera escucha una frase se te quedó y te resonó, pero después vas a ir descubriendo otras que te van resonando. Bueno, Axel, gracias por venir como siempre. Un placer, un placer. Así que ahora esperamos a pleno el 16 de octubre que sale el nuevo disco, vuelve, y bueno, vamos a ir obviamente a los shows. Tenemos algunas sorpresas para esa fecha, así que atentos, para esa fecha de sale el disco, unas sorpresas lindas con la gente, pero bueno, el primero de noviembre nos vemos ahí en el Teatro Ópera para arrancar esta celebración. Excelente, bueno, amigos, estuvo Axel en FM Like. Like.